Hola soy Mau y en este vídeo te voy a enseñar a preparar un arroz frito mexicano. Esta receta no tiene cantidades exactas y eso es porque la idea de la receta es que podamos utilizar lo que tengamos disponible en el refrigerador. Voy a utilizar un poquito de arroz que es lo que tenía en el refrigerador. Voy a usar chicharrón en salsa. Pueden usar cualquier proteína que tengan disponible si tienen pollito deshebrado o algún otro guiso picadillo cochinita lo que sea lo pueden utilizar. Yo voy a agregar un huevo pero si van a comer más personas puedes agregar un poquito más. Tengo estas verduras por acá yo las tenía en el congelador es una mezcla de calabacita con brócoli zanahoria y elote pero puedes utilizar cualquier verdura que tengas en tu refrigerador tal vez es un pedacito de cebolla un pedacito de pimiento lo que sea lo puedes utilizar y yo voy a sazonar con un poquito de salsa inglesa y al final terminar con limón y voy a utilizar un poquito de aceite vegetal para dorar y freír todo esto. En un sartén precalentado ya con un poquito de aceite voy a agregar las verduras. Voy a sazonar con un poquito de sal y la salsa inglesa ahora a fuego alto voy a dorar un poquito las verduras no quiero que queden muy suaves quiero que sigan un poquito firmes pero obviamente si doraditas ya van quedando las verduras y esta receta es ideal para esos momentos donde hay mucha gente que alimentar en la casa y hay un poquito de todo esto va a ser que rinda muy bien la comida y que comamos todos muy rico retiré ya la verdura y ahora voy a agregar el huevo yo les recomiendo un huevo por persona este muy sencillo agrego un poquitito de sal y nada más lo voy a revolver un poquito y lo voy a picar esto va a ir revuelto en el arroz y agregar huevo nos ayuda porque estamos agregando proteína y todos los nutrientes que tiene el huevo y van a aportar un buen sabor a nuestro arroz frito pero también tiene un valor nutricional muy alto y muy bueno así rapidito va quedando el huevo y lo picamos que quede picadito y lo voy a reservar junto con la verdura otro beneficio de usar huevo es que el huevo es barato y lo podemos agregar aquí y funciona para todo esto valor nutricional y pues más proteína ahora retiré el huevo agregué un poquito más de aceite y voy a agregar el arroz yo les recomiendo agregar primero el arroz antes de antes de agregar los guisos porque los guisos van a tener un poquito de caldo o de salsa y no nos va a permitir que podamos freír muy bien o dorar el arroz yo les recomiendo que utilicen arroz que ya estaba en el refrigerador para que puedan pues para que se pueda freír más rico y la idea de esta receta es utilizar cosas que tengamos disponibles en nuestro refrigerador si no tenían arroz pueden hacer un poco de arroz yo les recomiendo refrigerarlo un poco para que se seque un poquito y después lo puedan freír como este si ustedes gustan aquí pueden agregar un poquito más de salsa inglesa o si quisieran un poquito de salsa de soya este arroz la verdad quedó bastante bien condimentado y yo creo que no le voy a agregar nada más simplemente lo calenté un poquito lo doré y ahora voy a hacer un poquito de espacio porque voy a agregar el chicharrón este chicharrón es en salsa entonces si ustedes van a usar un guiso que no está en salsa pudieran agregar un poquito de salsa aquí lo calientan y empiezan a mezclar todo muy bien ya que está caliente el chicharrón y el arroz agrego la verdura y el huevo y mezclo bien a que se termine de calentar todo un poquito aquí si gustan pueden agregar un poquito de sal o de salsa inglesa o de soya pero yo ya lo voy a dejar así ya está listo para servir con un poquito de limón para servir yo vacié el arroz en un tazón y ahora bueno y presioné muy bien y ahora voy a colocar un plato encima y le voy a dar vuelta así ahora sale y tenemos nuestro arroz frito mexicano listo les digo que es una receta que pueden ustedes adaptar a lo que tengan disponible si sobra un poquito de carne asada la pueden picar y la pueden mezclar aquí un poquito de pollo desmenuzado el guiso que ustedes encuentren en su refrigerador funciona perfecto es muy buena opción para que rinda más la comida y que podamos comer muchos más ahora también se les puede antojar y tienen que preparar un poquito de todo pero yo estoy seguro que les va a gustar mucho les recomiendo que acompañen con un poquito de jugo de limón y ya quedó listo si aún no se han suscrito a mi canal les recomiendo que le den clic al botón de suscribirse para poder ver más recetas y consejos de cocina que comparto por medio de mi canal de youtube si aún no me siguen en redes sociales me pueden encontrar en instagram y en facebook como MauCocinaDeTodo platíquenme en los comentarios cómo prepararían ustedes su arroz frito mexicano nos vemos a la próxima gracias